Ok, utilizando el Power Circle vamos a hacer Ab Series o las fabulosas 5 que le dicen en pilates. Vamos a empezar primero recostándonos y vamos a mantener impresa la espalda baja de tal manera que toda la espalda está completamente pegadita, las abdominales hacia adentro y hacia afuera y utilizando uno de los lados suaves del Power Circle en la base de tu cráneo como soporte. Vamos a poner las manos haciendo un diamante en el otro lado. Entonces imprimiendo la espalda vamos a empezar a alargar la parte de atrás del cuello y empezar a elevar la cabeza y los hombros. Vamos a empezar con Single Leg Stretch. Vamos a llevar la rodilla derecha hacia tu diamante y vas a extender la pierna izquierda lejos de ti. Puede estar arriba o puede estar abajo, pero tiene que estar en un lugar en donde la parte baja de tu espalda se mantenga impresa. Entonces vamos a jalar doble esa rodilla, vamos a las dos piernas en las mías a entrar a rozar y jalo doble con la otra rodilla. Y jalo, jalo y cambia. Jala, jala y cambia. La otra pierna larga. Imagínate tienes una liga entre el talón y la pompi y la estás estirando. Vamos a repetir cada pierna de 6 a 10 veces. Y tratando de mantener esta posición de set, vamos a hacer Double Leg Stretch. Ponemos el Power Circle entre los tobillos en la parte suave y las manos como si fuera un panqué, una sobre la otra en la base de la cabeza con los brazos abiertos, manteniendo esa curvatura en la parte alta de la espalda. Alargamos las piernas y apretamos el Power Circle y jalamos las rodillas hacia nosotros. Alargamos, manteniendo la espalda completamente pegadita. Ahora, podemos jugar con las piernas extendiéndolas en una diagonal alta, luego una diagonal media, luego una diagonal un poquito más baja. Ahora, siempre y cuando podamos mantener la espalda baja, completamente pegadita en el piso y la distancia entre las caderas y las costillas se mantenga firme. Ahora, agarramos el Power Circle, vamos a hacer Scissors o tijeras. Volvemos a poner en la base, mantenemos esa parte de alta bien redondita con una letra C, jalamos la pierna derecha hacia el diamante, la izquierda la alargamos y repetimos un doble pulso hacia el aro, cambiamos y jalamos otra vez doble. Las piernas en la línea central van a rozar y la parte alta se mantiene siempre con esa curvatura. Ahora, después de repetir y checar que otra vez la distancia entre las caderas y las costillas no cambia, vamos a hacer Lower Lips. Ponemos otra vez el Power Circle, las manos una arriba de la otra como un panqué, si bien entrelaza los dedos, y bajamos en una, dos, tres y subimos en uno. Ahora, observa que cuando bajas la distancia entre las caderas y las costillas no cambia, la espalda baja se mantiene contraída, exhala sube, tres, dos, uno, exhala sube. Apretando el arito, exhala sube, las caderas se mantienen firmes y seguimos con Criss Cross. Ponemos nuevamente el aro en la base, hacemos el diamante, flexionamos las rodillas, llevo la rodilla derecha hacia el pecho y alargo a la izquierda, manteniendo los codos abiertos, voy a cruzar el hombro contrario, jalando el codo contrario hacia atrás y mirando ese codo. Ahora cambiamos y Criss, ahora cambiamos y Cross, enfocándote en cruzar el hombro contrario, manteniendo los codos abiertos, y otra vez la distancia entre las costillas, siempre pegadita. Vamos a repetir otra vez, unas seis o diez veces más con cada pierna, nos acostamos y como un contra ejercicio, con toda esta flexión vamos a hacer una extensión y vamos a hacer el puente de hombros. Ponemos el aro entre los brazos, caminamos con los hombros al centro de la espalda y ponemos nuestros pies con los talones abajo de las rodillas, presionamos todas las puntas del pie en el piso y los hombros, esos talones abajo de las rodillas, cerca de las pompis, levantamos las caderas y hacemos tres pequeños pulsos hacia el cielo, presionando los dedos de los pies en el piso, exhalamos, subimos el ombliguito más abajo que el cocci, como si fuera un ganchito, subimos el cocci y bajamos la espalda alta, la espalda media, la espalda baja y después la cadera. Inhalamos otra vez, presiona los dedos del pie en el piso, hacemos tres, dos, uno, exhalamos con la espalda bien redondita, imprimiendo una vértebra al tiempo como si fuera la cadena de la bicicleta, una vez más, subo en una pieza, hago tres pulsitos, tres, dos, uno, exhala, esos hombros presionados. Ahora, hacemos la variación, juntamos los dos pies en el centro, las rodillas también, subo en un tiempo, me quedo ahí, deslizo la pierna derecha, las rodillas están juntas, subo y trato de tocar el aro manteniendo las caderas en el aire, y bajo rodilla a rodilla, subo, bajo otra vez, subo, una más, subo, ahora la cadera baja y sube, manteniendo los hombros presionados en el piso y los codos alargados hacia el cielo, a la tercera bajo rodilla a rodilla, junto los pies, curviamos la espalda y bajamos una vértebra al tiempo para hacer lo mismo con el otro pie, en una pieza, subo las caderas, presiona hombros, codos hacia el cielo, alargo la pierna izquierda, subo, toco el aro si puedo, rodilla a rodilla con las caderas en el aire, siempre firmo las caderas una más, subo, y bajo y subo tres, y bajo y subo dos, y bajo y subo uno, bajo rodilla a rodilla, flexiono, arqueo la espalda subiendo el obliquito, y bajo una vértebra al tiempo. Y con eso terminamos el segmento de hoy de Power Circle.